Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti Sobre su puerta divina echa en tu mar oiga reta que me compare aquella que estás ahí Adiós mi España quería dentro de mi alma te llevo metida aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte cuando salí de mi tierra volví la cara llorando porque lo que más quería atrameaba dejando llevaba por compañera a mi dejé en desay y un recuerdo de una pena y un rosario de marfil adiós mi España quería dentro de mi alma te llevo metida aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré cuidarte yo soy un pobre emigrante y esta gota esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España con mi patria y con mi novia y mi virgen de Saní y un rosario de cuentas yo que quisiera morir eee 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 ee eee ee 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 ¡Suscríbete al canal!